En las últimas horas se reinició el calvario para el joven universitario Kevin Solórzano, quien se presentó puntual a la fecha al juicio oral y público, que se lleva a cabo en su contra en la Corte Suprema de Justicia. Y continuamos con la reanudación del debate y esperamos que poco a poco el normal desarrollo de las audiencias se vaya produciendo para ir desarrollando todos los medios de prueba y pronto ya nos acerquemos a una resolución definitiva de este caso. Y estas declaraciones iniciales de los que acusan a Kevin han sido totalmente contradictorias entre lo que dijeron al principio, lo que dijeron al medio, lo que han dicho al final y eso evidentemente tiene que ser valorado eventualmente por un tribunal, pero más allá de eso demostraremos que Kevin estaba realizando actividades totalmente cotidianas. La defensa del universitario afirma tener todas las pruebas necesarias para que su defendido obtenga su libertad. Ha tomado su tiempo, porque algunas de las declaraciones han sido largas, pero muy positivas en nuestra visión, porque todas permiten comprobar que Kevin siempre ha dicho lo correcto y siempre ha dicho la verdad y esperamos que cuando se vayan desarrollando las otras pruebas, independiente de lo que es el testimonio de Kevin, se vaya confirmando lo que él siempre ha sostenido en dos años. El engorroso proceso que se ha llevado a cabo a lo largo del tiempo tiene como evidencia la variación en las declaraciones de testigos y pruebas audiovisuales que fueron puestas en el tapete de la discusión, aspirando así que prevalezca por sobre todo el espíritu de la justicia. ¡Gracias! ¡Gracias!